No me desespero, mirándote mami yo me desagallo Yo no disteando tu cuerpo entero, pero por el segundo año hace un fracaso Mírame aquí sentado con los ojos, rojado conmigo que aquí ando Yo no he podido romper, yo no he podido romper, yo no he podido romper Yo no he podido romper, yo no he podido romper Dame tu boca, mami ven, te diga en pura luna Mami ven, yo sé que a ti te gusta, mami ven, que hagamos un gorillo Pero que crees que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!